hola como están bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal como están viendo estamos en la sección pasando revista con violeta campaña 6 del 2021 con su catálogo para revendedoras buenas noticias y bueno ya sabes que si no estás suscrito suscríbete recordá dejarme tu like tu comentario al vídeo si te gustó así este canal sigue creciendo y yo puedo seguir creando contenido que te interese comenzamos calendario y fechas útiles a veces muchas preguntan cómo sé cuándo cierro cuando me llega bueno acá en fechas útiles de esta campaña te dice el sector vos buscas tu sector vas a tener el cierre de la app aparte se ha visto app vas a darle el cierre y el día de reparto te dan los días aproximados de reparto vos ya sabrás cuál corresponde a tu zona pero si no tienes idea con esto te das una idea igualmente lo consultas con tu líder quien te va a pasar la fecha o tu promotora y también sale el último día de pago chicas recuerden pagar tener el pago cuando están pasando pedido de la siguiente campaña calendario de incentivos campaña 4 y 5 te recuerdan el programa de dermatology programa de indicaciones vestir tu hogar programa de niveles nivel gourmet en tu cocina programa del círculo de brillante que empezaba con vigencia en campaña 4 del 2021 programa del círculo de talento que es exclusivo para revendedoras líderes territoriales y millenials con rango 13 en adelante programa de crecimiento crecer más exclusivo para revendedoras líderes territoriales y millenials crecer más aquellas revendedoras líderes con determinación y decisión negocios brillantes exclusivos para las revendedoras que están dentro del círculo del brillante y oportunidades para revendedoras que están dentro del círculo con esta máscara de pestañas puntos fuertes de esta campaña bueno te invito a recorrer la guía como estamos viendo preparate y salí a ganar donde más vas a tener ganancia es con la dermatología lanzamiento este producto específico es para pestañas y secas y posomas en spray que van a ayudar al crecimiento y fortalecimiento de pestañas y cejas frutos rojos de maquillante bifásico hidratante para rostro y ojos cosmética está este producto de stand up que es un serum en hogar tar cuisine trae un bol con asas y tapa también estos recipientes herméticos cuadrados y rectangulares con tapa y traba porta repasadores porta utensilios en lo que es moda siempre violeta fit con calidad diseño y confort charreteras para colocar en los hombros de las camperas suétero remeras medias clip perlas sevillas perlas sobre tachas esas son los lanzamientos y fuertes de esta campaña puntos fuertes y ofertas destacadas te sigue nombrando dermatología porque con la venta de un par de estas dermatología vas a llevarte el serum de regalo también los productos estrellas que son los productos que están en super promo fly un o de toilette banda para puntos negros la máscara también como oferta a vid la crema de orden y de 150 gramos las tazas en la parte de hogar y la mega oferta de la contratapa con body love splash humectante oferta final de hogar con estos contenedores multiusos y el plan c en cuotas acá tenés un lanzamiento para campaña 8 anthology es libre de crueldad animal vegano de 55 mililitros un o de toilette con vaporizador también estamos viendo love body mist y de la línea yu sombras compactas esmalte para uñas y labiales cremosos acá te muestra con respecto al o de toilette con vaporizador masculino anthology la pirámide olfativa salida jengibre pimienta inglesa cardamomo corazón absenta fondo madera de gaiac y cuero también tenés la familia olfativa la pirámide olfativa de love salida melón dulce corazón pepino jazmín lirio de los valles y fondo más y tenés en detalle los colores de los labiales de la línea yu sombras y esmaltes lanzamientos de campaña 7 la fuerza de la naturaleza en tu piel este producto estos productos en realidad son sintac libre de crueldad animal y vegano totalmente hecho con ingredientes naturales y bueno al destacar que sintac es apta para uso de celíacos y lo que hay es una crema leche de limpieza y suero antiarrugas antioxidante que tiene extracto de bambú maca y flor de hibisco al igual que la leche de limpieza bueno tiene algún producto en común pero tiene extracto de bambú que ese es el producto en común con el se con el suero manzanilla y té verde tiene veamos en detalle los productos es una extraordinaria fuente de hierro potasio y calcio que beneficia la hidratación de la epidermis y retrasa el envejecimiento de los tejidos bueno como beneficio regeneradora e hidratante aportando tersura y suavidad es esta crema hidratante para rostro tiene jengibre el jengibre protege contra los radicales libres y previene la degradación acelerada del colágeno retrasa la aparición de líneas de expresión y arrugas y la caléndula ideal para pieles sensibles o dañadas por factores ambientales regenera estimula la producción de colágeno ayuda a mantener un aspecto joven en la piel la presentación es de 50 gramos y obviamente tu rostro tiene que estar limpio para poder usarlo como cualquier otra crema haciendo masajes suaves hasta que la piel absorba el producto ideal para usarlo en tu rutina en tu skin care de día o de noche ahora la leche de limpieza los beneficios es que tienes una limpieza profunda deja el cuti fresco y libre de impurezas los ingredientes como la manzanilla limpian en profundidad cierra los poros suaviza y restaura el equilibrio de la piel bueno cierra los poros yo en muchos videos lo he dicho pero los poros una vez que están abiertos no se cierran o sea que cerrar y abrir estaría mal utilizado sino que el poro se dilata al tener un poro dilatado grande es donde se meten todas las impurezas por eso se ven esos puntos negros en el rostro si entonces con una buena limpieza lo que van a hacer es disimular ese poro quizás que no esté tan dilatado con algún producto se puede lograr pero no cerrarse una vez que el poro está abierto así queda té verde rico en antioxidantes y vitaminas limpia refresca ayuda a mantener la elasticidad y el brillo natural del cutis presentación viene en esta botella de 150 mililitros y el consejo es aplicar una capa sobre el rostro masajeando suavemente y retirar con un algodón recuerden que te vas a dar cuenta que la piel está totalmente limpia cuando el algodón no salga con ningún tipo de mancha y ahora el suero antiarrugas antioxidante los beneficios es que también es humectante y regenerador previene el envejecimiento prematuro de la piel aportando tersura y suavidad los ingredientes como la maca tienen un gran poder antioxidante que contribuye a la producción de colágeno previniendo el envejecimiento prematuro hidratante la flor de hibisco propiedades emolientes gran poder humectante ayuda a reducir arrugas brindando una apariencia juvenil y saludable la presentación es de 30 mililitros y los consejos para usarlo dice que apliques una pequeña cantidad en el rostro y cuello con un suave masaje es ideal utilizarlo por la mañana y por la noche luego de una limpieza facial todo lo que es suero, suero, chicas, va siempre antes de la crema facial después de la limpieza y de haber aplicado un tónico para nivelar su pH y preparar la piel para que reciba todos los productos acá nombra en la siguiente página loca por las ventas seminario del cuidado de la piel acá habla muchísimo de cómo está compuesta la piel así que si no tenés idea o si tenés idea igual léelo porque nunca está de más refrescar las cosas quizás diga algo que no sabías así que siempre uno está aprendiendo ahora outlet ofertas para revendedoras auxiliares de venta y demostradores destacan un cartelón enorme en la parte inferior buenas noticias incorporamos un nuevo medio de pago provincia net pagos y también podés seguir pagando con cobro express rapid pago, pago fácil, pronto pago y como última etapa protagonistas de violeta reentrenamiento para revendedoras líderes un encuentro que se ganó todos los aplausos los días 8 y 9 de febrero tuvo lugar con la modalidad de streaming y ahí vieron el quarter integrado por las campañas de 4 a 7 esto fue todo llegamos hasta acá con este pasando revista argentina de violeta buenas noticias la revista de la revendedora campaña 6 2021 te agradezco que me hayas acompañado hasta acá te dejo un beso enorme y un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés y no te olvides dejarme los comentarios que me encanta leerte